Enemigo entrando en el área Terminó la diversión Preparémonos para el despliegue Resurgimiento Resurgimiento Quien respire este gas no unidad Así que corramos hacia la zona de carroñero ¡Hagámoslo! Sobrevivan para redesplegar a los compañeros Avancemos al lugar, objetivo Para regresar nuestro trato A buscar equipo, listo Cancelen eso Enemigo entrando en el área eliminemos a todos en la zona oye, todos somos amigos uno de tus aliados volvió al juego quedan 25 en la zona caja de suministros localizada a asegurar instalando mina AD fusil de asalto marcado contrato actualizado nuevo objetivo identificado este es un fusil, se ve muy solo fusil de precisión marcado efectivo a la vista avanzando hacia el tiradón al siguiente objetivo contrato cumplido encontramos todas las cajas ahí hay un vendedor entrega de armamento en camino está arrochando toma esa mejora de campo aquí hay munición localizó un contrato de recompensa identificación positiva del objetivo hagamos esto rápido marcando fusil de una macota extra fui a la derecha de una maestra de puesta y la de la maestra se reviva garantiza la la maestra de la maestra Estás aproximándose, marcando nueva zona segura ¡Se está moviendo! ¡Tomen este blindaje! Escaneo completo, dejando espacio a él Objetivo de recompensa abatido, bien No es marco, es un go, es un go, es un perro Marcos de mis armas, ahí están tiradas 10 ¡Toma esta letal! Me lo vi hoy ¡Inimidante radar aliado en línea! ¡Uno de tus aliados volvió al juez! ¡Ve un paquete de ayuda! Suministros marcados Objetivo del ataque marcado Resimí la solicitud, ataque de racimo activo Identificación positiva del objetivo, hagamos esto rápido ¡Se está moviendo! Ya lo vi, ya lo vi ¡Ese es nuestro punto de encuentro! Están disparando, están disparando también Hostil, maniobrando ¡Marcando un hostil! Ahí está, adentro ¡Marcando un hostil! ¡Chéngalo, chéngalo, JR! ¡Chéngalo! 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 ¡No! ¡Ah, ahí está muriendo! ¡Hazpeel maniobrando! ¡Chéngalo! ¡Ah, ahí está muriendo! Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Estación activa. Costos ajustados en las estaciones de suministros. El enemigo entrando en el área. Tiempo de contrato agotado. Perdimos el objetivo. Marcando un hostil. Techo en el techo. Techo blanco, techo blanco. Si te emplacas voy a registrar una caja. El resultamiento ya no estará disponible. Mantente alerta. Los precios volvieron a la normalidad. ¡Muchas! ¡Están muy cerca! ¡UAB, adiante! ¡UAB, enemigo activo! Primeros auxilios. El enemigo llegó primero. Rastreándolos. ¡Rastreando al enemigo! ¡UAB, aliado arriba! ¡A cazarlos! ¡Marcando un hostil! ¡Ataque de rapido! ¡Ataque de rapido! ¡Aliado llegando! ¡Ataque de rapido! ¡Aliado llegando! ¡Unidad armada! ¡Unidad armada! ¡Unidad armada! ¡Unidad armada! ¡Vamos a lanzarlo! ¡Lancemos al lugar objetivo! ¡Atentos al objetivo! ¡Atentos al objetivo! ¡No! ¡No! ¡Ahí viene el gas! Solo quedan 10 ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Balas de caliente pequeño! ¡Tómenlas! ¡De prisa! ¡Estoy bajo ataque! ¡Aven arriba! Tienen permiso para lanzar el ataque aéreo Aquí, Fenix 3, ataque en camino El enemigo sigue con vida, repito, sigue con vida Marcando un hostil Ataque aéreo, desprecisión, enemigo entrando en arma ¿No está bien? ¡Gidas avanza! Nueva zona segura localizada ¡Ataque aéreo, desprecisión, aliás! ¡Aguien se engancha! ¡Aquien se engancha! ¡Vamos a los casatarios! ¡Vamos a los que te hayan! ¡Rata, tonto! ¡Espera! No, no Realmente ahí a la verga, güey A una granada Zona segura Se está moviendo Messi, Messi, Messi Oye, mami, perro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no